Que la gente de San Sebastián de los Reyes pueda trabajar en San Sebastián de los Reyes es uno de los mayores reclamos de la primera feria de empleo Encuentro Emplea 2022, celebrada en la ciudad el pasado jueves 6 de octubre. Organizada por The Style Outlets y Parque Alegra en colaboración con el ayuntamiento local, contó con la participación de más de 25 marcas de primer nivel, como Decathlon, Adidas, Mango, Puma, Alsea, Crocs... A sus stands pudieron acudir personas interesadas en entregar el currículum vitae a los responsables de recursos humanos de sus oficinas centrales, aunque el perfil más demandado está enfocado al empleo en los propios comercios del recinto comercial. Desde asistentes de tienda, en algunos casos podemos hablar incluso de store manager, pero bueno, son perfiles muy relacionados con el retail. También tenemos 4 o 5 marcas presentes en la feria que son de hostelería, Five Guys, que abrirá próximamente en nuestras instalaciones y necesita incorporar, lógicamente, todo el staff del nuevo restaurante, o marcas como Starbucks o de Chatter Café, que pueden tener necesidades puntuales también de completar la plantilla y también están presentes en la feria. Porque hay empresas con varias tiendas en el municipio, no solo en Parque Alegra, y tanto a empleados como a empleadores les beneficia la cercanía física al lugar de trabajo, que evita tiempos de desplazamiento, contaminación y aumenta el grado de satisfacción laboral. Y precisamente para mejorar estas redes de empleo local, el Ayuntamiento contó con su propio stand, con el objetivo de dar a conocer su bolsa de trabajo más allá de las personas desempleadas. Queremos darla a conocer a las distintas marcas, es decir, nuestro objetivo también es que las marcas conozcan nuestra bolsa de empleo y también en un futuro puedan acudir a ella a la hora de cuando necesitan reclutar personal. Entonces, bueno, pues tenemos un pequeño stand en el que podremos ofrecer esa información y facilitar la inscripción en la bolsa de empleo. Apenas unos días antes, la misma iniciativa se celebró en Getafe y se recibieron 1.500 currículums, así que el éxito está asegurado para la puesta en marcha de próximas ediciones.